Bueno, me gustó mucho esta posibilidad porque no hemos, digamos, por lo menos yo no recuerdo algo similar a lo sucedido este sábado, que se haya visto abiertas las puertas al público para la hinchada. Bueno, así ha sido, no gestionada por una determinada empresa, los hinchas tuvieron una oportunidad de estar cerca a los jugadores. ¿Y sabes qué consiguieron los hinchas? Por ejemplo, digamos, la relación que hay muy cercana entre esta selección y los aficionados. Bueno, salieron y comenzaron a regalar balones que ya estaban firmados. Le regaló Carvalho, creo, los guantes, ¿no? Claro, nosotros lo tuvimos en la transmisión y él mencionó que Carvalho era su ídolo y Carvalho se da cuenta del cartel y se saca los guantes y se los regala. La verdad que fue emocionante. Mira, Carvalho eres mi ídolo, solo quiero tus guantes y que te va a ir muy bien, le decía. Entonces Carvalho, que es muy buena gente, en verdad Carvalho, es muy sencillo, se sacó los guantes y se los dio. Pero lo recuerdo a él con mucha risa, de verdad, me refiero al hincha porque en la transmisión él tenía un guante. Entonces yo le pregunto a él, además de su nombre y todo, leemos el cartel juntos y le digo, ¿y ese guante es de José Carvalho? Y me dice, no, 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 es mío. Yo le digo, ¿y por qué os traigo un guante? Me dice, porque si traigo el otro, ¿cómo saco el plumón del bolsillo? Y tenía razón, ¿cómo va a meter la mano en el bolsillo con todo y guante? Y nos reíamos un poco en la transmisión. Pensó en todo, pensó en todo, fue preparado y tuvo su recompensa. Tuvo su recompensa. Quien no tuvo su recompensa fue la hincha que estuvo en Oriente pidiéndole a Gareca que toque su vestido de novia. También había una novia en Oriente donde le pedía que toque, porque sabía obviamente esta cuestión de la cábala y todo. También hubo un hincha que recibió una camiseta de Yosimar Yotum, los balones que te digo que estaban firmados ya con antelación y los cogieron los demás jugadores y los tiraron a las tribunas que tenían cerca. La verdad, muy bien organizado. Ahí está, verá, profe, toque mi vestido, decía la novia. Bueno, la verdad, muy bien organizado, tú tienes razón, no necesariamente porque pertenezca a este entrenamiento una empresa, porque finalmente después se abrieron las puertas para que haya más gente. No sabía eso. Cerca de 30 mil personas apreciando una práctica de la selección. Y si bien es cierto que es la primera vez que se goza de algo así, después de 36 años estamos en un mundial, nunca se había abierto una práctica, pero sí yo creo que tenemos que decirle al hincha que tiene que estar a la altura de esta fiesta. Y lo que sí me parece mal es que terminen metiéndose a la cancha cuando, digamos, eso podría pasar mañana y también va a ser malo. Y no le gustó al técnico, ¿no? No le gustó al técnico, cortó todo y obviamente se fueron por una cuestión de seguridad. Y entonces, así como la organización, así como la selección, así como nosotros que nos estamos preparando también para una situación que no se ha vivido, por lo menos en nuestra época. Y que somos muy disciplinados también, muy disciplinados. Por supuesto. El hincha también debe saber que tiene que cumplir con algunas reglas, ¿no? Así que mañana, quien vaya al estadio, que por favor cumpla con todas las reglas y no invade la cancha. Que se comporte. Yo creo que también es parte de la emoción, ¿no? A veces uno no piensa... No la controla. Claro. Entonces, esta posibilidad de tenerlos tan cerca, digamos que también te invita a ser un poco de transgresor, pero ya vieron el resultado. Así que, si se les ocurre otra vez hacer una de esas, gracias. Y mañana va a haber seguridad, digamos, numerosa, ¿no? Y entonces te puedes arriesgar a hacerte daño al ingresar a la cancha y que a uno de los policías, obviamente, en este intento de control también pueda hacerte daño, ¿no? Sí, todo.